Vamos a leerlo todo junto. Mateo 25, 46, y dice, Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Increíble versículo. Dos lugares, uno al cielo, uno al infierno. Plenamente, claramente ahí, dos gente. Dos lugares, eternamente. Mire el versículo 41, para que también vean. Y dice en el 41, Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y vemos a Jesucristo hablando. Jesucristo hablando del infierno. Habló más del infierno que el cielo cuando estaba en el mundo. Y aquí, hablándole a la gente, hablándole del infierno, y hablándole... ¿En quién puede ir al cielo? El mensaje se llama, ¿Quién puede ir al cielo? Y aquí vemos... Y aquí vemos el lugar que él hizo. Que dice que... Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, del 11, hasta terminar. Y dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual pudieron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el jadez entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el jadez fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí, en Apocalipsis 20, lo llama al lago de fuego, el infierno. La otra palabra, vemos jadez, que es donde fueron los otros ahí. Pero vemos que hay un entendimiento, dos lugares eternamente, para cuando murimos. Y irán estos al castigo eterno, dice la Biblia, castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Los dos van a estar eternamente en un lugar. Cada uno de nosotros va a estar eternamente en un lugar. Sea el cielo o el infierno. En Apocalipsis vemos que fue a ser juzgado cada persona, por las obras que hicieron. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué hemos hecho? Cuando abre Dios ese libro. Y Él lo va a mirar y va a saber todas nuestras obras. Nada está escondido de Dios. Y vamos a ser juzgados. Cuando ese juicio venga, no hay otro chance. No hay otra oportunidad. Es eternamente. Es para siempre. No puede ir confiando que quizás en 10 años voy a salir, en 100 años. Es para siempre. La palabra dice eterno. También dice eterno para los justos. La misma palabra en el 46 dice, castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Entonces, si hay una oportunidad para salir del infierno, también los que fueron al cielo tenían una oportunidad para caerse. Y eso no es. Eso no va a ser. Eternamente irás allá, al infierno, o eternamente irás al cielo. Dos lugares. No hay, como en los castillos, hay gente que hacen bien y les sueltan unos años. No pasa así. La palabra dice eternamente, es para siempre. Nunca va a cambiar. Si tú mueres sin conocer a Jesucristo como Salvador, ha hecho tu decisión y es para ir al infierno para siempre. Si cualquiera, sea su familia, su amigo, que ha hecho esa decisión de rechazar a Dios, irán eternamente al infierno para siempre y siempre. Pienso en mi papá que hizo esa decisión y quizá lo veo un día en ese juzgado grande blanco y para siempre y para siempre yendo al infierno porque Él hizo esa decisión. Pero quiero ver también, dice, primer punto, Y los justos son los que van al cielo. Los justos son los que tienen un corazón puro. Los justos son los que dan justo por la sangre de Dios que piensan y se conductan correctamente. Eso van para el cielo. Eso es justo. La verdad, la justicia o el justo no es por el estándar de nosotros. Quisiéramos hacer siempre que el mundo quiere cambiarlo a su estándar. Pero hay estándares que no cambian y es la palabra de Dios. Y para ser justo o haber el estándar tiene la ley por la palabra. Porque si yo quiero ser justo y yo voy por mí, va a llegar hasta el cielo donde está Dios. La justicia es por Dios y es por el estándar de Dios. Y esa es la justicia que Dios espera, que Dios tiene. Un atributo de Dios es santo. Primeramente y totalmente, Dios es santo, santo, santo. Si él deja de ser santo, él deja de existir. So, él no puede haber pecado. Él no tiene nada. Es la diferencia de luz y oscuridad. Oscuridad completa. Son tan opuestos. La naturaleza de Dios. Sabemos que su justicia es tan mucho más que nuestra justicia. Mucho más que nuestro pensamiento. La justicia de Jesucristo es totalmente. Vemos su perfecta obediencia en los evangelios. Perfectamente hizo toda la voluntad de Dios. Sin pecar. Vivió como un humano. Sin pecar. Sin un pensamiento malo. Eso es nuestra justicia que lo faltamos. La justicia de Dios. Que es perfectamente. Primera Corintios 6.9. Para que vean un poco ahí. Primera Corintios 6.9. Primera Corintios 6.9 dice, No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Ninguno injusto va a ir al cielo. Ninguno que es injusto. Otra vez. Mirando a 46 en Mateo 46. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segundo. Nomás que un justo puede ir al cielo y tener vida eterna. ¿Eres tú suficiente justo para ir al cielo? Es la pregunta que tú te tienes que hacer a tú mismo. Que tú nada más que puedes decidir. Porque tú sabes cómo tú eres. ¿Eres tú suficiente justo para ir al cielo? El problema vemos en Romanos 3.10. En Romanos 3.10 dice, No hay, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. El problema, no hay ningún justo. La Biblia lo dice. No hay ninguno justo. Entonces, nadie debe ir al cielo. Ninguno de nosotros podemos ir. Dicen, no, ninguno. Ninguno es nadie. Nadie es justo suficiente para ir al cielo. Nadie ha hecho como Jesús en su vida. Nadie va a poder hacerlo. Ahí mismo en Romanos 3, versículo 23, dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En una manera u otra, todos hemos fallado. Todos hemos destruido nuestra comunión con Dios. Y la verdad, tratamos de llegar allá, en nuestra propia física, en una lucha que la verdad, una ilustración es tratando de exaltar un río. Y el río de aquí para allá, tengo que exaltarlo. Y yo puedo exaltar hasta acá. Pero si no llego allí, me hondo. La cosa es siempre tan grande que nunca lo vamos a lograr. El pecado siempre lo va a destruir. A hacerlo ir para abajo. Versículos en Romanos 3, el 19 y 20, dicen, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por sus obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos que Dios lo dio la ley para que todo, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley lo enseña, la ley lo enseña grandemente. Y lo enseña el pecado y la diferencia que somos ya en Génesis 3 cuando entró el primer pecado. Y se cambió todo. Antes fuimos y hicimos hecho en la imagen de Dios. Pero por la caída ya no somos como Dios. Y podemos verlo en Éxodos 20, capítulo 1. Éxodos 20, capítulo 1. Y en Éxodos 20, capítulo 1, vemos los diez mandamientos. Y vamos a ir a mirar algunos, la verdad todos, para ver las diferencias. Éxodos 20, capítulo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero que aguanten Éxodos 20, pero miran 1 Timoteo 2.5. Primero Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios. La Biblia lo dice, en otras partes también. Solamente hay un solo verdaderamente Dios. Y la verdad, muchas veces decimos, Dios es de cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Y ese es el primer mandamiento. El segundo, versículos 4.5 y 6 de Éxodos 20. Y dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honjarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mil ares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento. El segundo mandamiento. No tener autoimágenes y dioses, ídolos. Y muchas veces vemos, la gente tiene ídolos de todo, futbolistas, musicanos, músicos, y hasta sus animales. En los Estados Unidos, hay animales que están tan bien, es más que pecado. Tienen su casita, tienen su cuarto, tienen su todo, y es increíble. Y es su Dios, es su vida. En cómo se hacen. El tercer mandamiento, versículo 7, dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano. La verdad, en vano es fácilmente. Él diciendo, Oh, está lloviendo, Oh, Dios. Él usando el nombre de Dios en vano. Lo chocamos el pie. Ay, Dios. Él usando el nombre de Dios en vano. Él usando, diciendo Dios, y no logrando nada, o ocupándolo por algo. Él usando el nombre de Dios en vano. Y cada uno de los otros, yo creo que lo hemos asido. Hemos fallado así. Número, el próximo mandamiento, el 5 al 20, el 7 al 11, y dice, el 8, Acuéntate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, deja el mal y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí el día de reposo, el día para Dios. Y lo vemos, la verdad, en el Nuevo Testamento, que se reunían el domingo. Lo vemos eso cada día en Hechos capítulo 2. en los domingos, en Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 17. Vemos que se reunían, se reunían en 1 Corintios 16, lo dice domingo, en Hechos 20, en Juan 21. Todos esos días, mucho menciona el día domingo, el día de Dios, este día de Dios, la verdad, tenemos que leer todo el día a mantenerlo para Dios. no es nada más que estoy aquí, servir mis horas y a la una, hacer mi pega. Este es el día de Dios. Este es el día que, la verdad, debemos honrar a Dios y hacerlo. No estar aquí nada más que por tradición o porque eso es lo que esperan de mí. Debo hacer porque este es el día de Dios, este es el día de reposo, que lo tenemos para Dios. El próximo mandamiento, el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto es más para los jóvenes, para los chiquitos. Honra. Tú sabes, ese es el primer mandamiento. Compromesa. Honra a tu padre y tu madre. Algo que Dios ha puesto ahí. El próximo, versículo 13. No matarás. No matarás. Y la verdad, aguante Exodus 20, pero mira, Primera Juan 3.15, Primera Juan 3.15, para que vean. Primera Juan 3.15, léelo. A ti mismo, léelo a ti mismo. Pero Primera Juan 3.15 dice, Todo aquel que abrojece a su hermano es homocida. Y sabéis que ningún homocida tiene vida eterna, permanente en él. Muchos de nosotros vemos el mandamiento, dice, no matarás. Pero la vida dice, más para allá que eso. Si tú estás mal con tu hermano, si tú estás enojado con tu hermano, hermano. Yo me imagino que no nomás que quiera con mi hermano físico, pero yo creo que también mi hermano espiritual. Somos familia, si somos salvos. Mucho más para allá, la Biblia lo mantiene, los mandamientos. Lo miramos, ah, yo no mato a nadie, yo no voy a estar hasta ahí. Eso no me pertenece. Pero si abojecemos, mi hermano, versículo 14 de Éxodos, dice, no cometéis adulterio. Y sabemos este, lo hemos estudiado con los hombres unos meses pasados. Y Jesucristo mismo, sus palabras de adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, el 27 y el 28. La palabra es de Jesucristo el mismo. Y dice, Mateo 5, el 27 y el 28. Oíste que fue dicho, no cometáis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulterio con ella en su corazón. Mucho más para allá, la palabra dice, mucho más para allá, el mandamiento. Y en estos días, sabemos que la mujer ya es tanto como un hombre, que no debe ser, pero ya las mujeres miran. Entonces ella también, si está casada, está haciendo adulterio. El hombre también. Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4 dice, Honroso sea en todos el matrimonio, y el licho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios. no hacen sin juzgar. Éxodos 20, versículo 15, dice, no juzgarás, no juzgarás, y también, no jubar, no jubar. Hay una historia que un amigo iba a su trabajo y siempre invitaba a su jefa a la iglesia, y la jefa siempre dijo, no, 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 y nunca. Y un día él mismo estaba leyendo la Biblia y estaba predicando y vio no jubar, no juzgarás, y vio que él estaba haciendo mal en su trabajo. Se llevaba las cosas, se llevaba las plumas, se llevaba los tornillos y eso para hacer trabajo en su casa. Y un día vio el pecado que él estaba haciendo y lo llevó de vuelta y se lo trajo todas las cosas de vuelta y dijo, perdón, jefa, esto yo lo estaba cogiendo, era sin querer, pero son de la compañía y yo lo quiero traer de vuelta. Y la jefa lo miró y, ¿qué pasó? Pues estaba leyendo mi Biblia y vi que estaba mal y se pidió perdón y ahí ella dijo, ahora voy a la iglesia porque ahora veo que tú eres un cristiano. Muchas veces jovamos sin querer, sin entendiendo, oh, esto no es nosotros, esto no es justo. Y el último de Éxodos 20, el último, dice, no hablas contra tu prójimo, faizo testimonio. el segundo, uno más, después que eso, no hablar, no mentiras, no hablar mentiras, la verdad es, en los Estados Unidos hay un estado, se llama West Virginia y en North Carolina también, ellos dicen que si tú estás a la puerta, pero si tú dices algo y el objeto lo dice, abajo, para que ellos no oigan, no es mentira. ¿Entiende? La persona la está visitando, está a la puerta y él está pidiendo, oh, aquí está Antonio visitándome, yo estoy visitando Antonio y aquí yo estoy a la puerta y llega a la puerta y le dice, oye, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Y él me dice, ah, porque ha estado enfermo, mi perro. Es mentira, es algo que no es justo, pero porque él lo dijo, bajo, sin que el otro oiga, está bien, no está bien, es mentira, ok, mentira, aunque lo diga a la media es mentira, media verdad es mentira, aunque diga el objeto cuando el hombre no está ahí o no lo puede oír, todavía es mentira, pero en ese estado está bien y es algo difícil para enseñarle porque ya están entrenados así mentalmente y para que vean, no, es mentira, 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 no le importa a Dios sea pequeña, sea grandote, mentira, mentira, eso es un mandamiento, es la cosa, el último mandamiento aquí ahora por fin, 17 que dice, no codiciaréis la casa de tu prójimo, no codiciaréis la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, yo creo que si está codiciando el asno, hay algo mal, pero no voy a decir algo, esa es una que todos nosotros peleamos con, porque siempre vemos ahí y el pasto está mejor, uno va a Quillota y va a la casa de nuestro querido Raúl y vemos el pasto eso y wow, que verde, que rico, y todos los árboles le partan y empezamos, ay, un día, un día señor, un día, un día, un día, no sé, quizá yo era el único que quiero vivir por allá, no, mente, la envidia y esto, yo sé que hay veces que todos los niños, ya que mi esposa no está aquí, pero si mal, gaveta a mi esposa, oh, mami, mami, yo aquí, me da envidia, a veces me da, pero qué, no me ven, qué hace ella, yo sé que cocina, lava y todo, pero qué hace ella, no sé, no sé, qué no hago yo, y algo difícil que debemos de enfrentar, la verdad, mira, Romano 7, 7, aquí está hablando Pablo, y es de, de, de eso mismo, Romano 7, 7, ¿qué diremos, pues, la ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera, no codiciarais, ese es el apóstol Pablo, él tenía un problema, él, él estaba, oh, no es tan fácil, Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, capítulo 1, versículos 22 al 25, y, de verdad, primero, antes que le lees eso, bien lees, Santiago, capítulo 2, versículo 10, y dice, Santiago 2, 10, dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofenderá en un punto, se hace culpable de todos, entonces, la cosa es, si aguantamos los nueve, y fallamos en uno, perdimos en toda, ahora, Santiago 1, versículos 22 al 25, y dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y trae un espejo, para que miren, para que no me lo rompa, mi amigo es mi amigo, no hay problema, porque el espejo no miente, te ve como te ve, hay uno, lindo, y hay otros, es mi amigo, es mi amigo, no voy a ir allá, pero, pero, el espejo no mienta, no mienta, se ve, wow, me estoy poniendo un poquito viejito, da el pelo un poco, voy a tener que pintarme, no, 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 el espejo no mienta, eso es la ley, te ve como Dios te ve, exactamente, exactamente, quien esta predicando, miro, 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 déjalo aquí, ahora, para que, entendiendo los diez mandamientos, como existe, como esta alante de Dios, como es que Dios te ve, si moría hoy, a donde irá, eres justo, la pregunta es, otra vez, si nada más que los justos pueden ir al cielo, eres tú justo, como Dios espera, en el estándar de Dios, ¿puede ir ahí usted, llegará, si moría hoy? Romanos 1.16 Romanos 1.16 y 17 porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, porque en el evangelio, la justicia de Dios, se revela para fe, y para fe, y por fe, y para fe, para que está, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá, y siguiendo más para adelante, también en Romanos 3, el 21, y no lo voy a leer, porque vemos que la justicia es por Jesucristo, y solo por Dios, está establecido, la ley lo enseña como estamos ante Dios, y como Dios lo ve, 2 Corintios, 2 Corintios 5.21, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, justicia de Dios en él, Jesús que nunca pecó, fue pecado por nosotros en la cruz, para que podamos ser justos ante Dios, es como lo que tenemos en cuenta corriente, y Dios, y tenemos todo en, 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 en deuda, Dios lo que saca, es saca todo eso, y se lo pone sobre él, y te lo, te limpia el tuyo, te deja el tuyo a cero, perfecto, es lo que está haciendo Dios, para usted, en, en, en nuestra vida, en el pecado, y la última, para leerla yo, Romanos 10, y dice, que si confiarse, confiarse, confesar es, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó, de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca, se confiesa, para salvación, y hay que reconocer, tres cosas, primeramente, cuatro cosas, de verdad, reconocer que somos pecadores, alante de Dios, como Dios lo mira, la ley lo enseña, tenemos también, arrepentirnos, a querer cambiar, no a querer, nuestra vida, que tenemos, pero a querer, la vida que Dios, lo pueda dar, y a cambiar, es un, un arrepentimiento, es de la vida que vamos, a Dios, en acción, y pensamiento, porque solo lo justo, van al cielo, solo lo justo, van a ir, y, otra vez, en 25, y dice, y irán estos, al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna, ¿a dónde irá usted? ¿a dónde irá usted? la verdad, no sé si hay alguien aquí, que no conoce, Jesucristo como salvador, no sé si hay aquí, alguien, que quisiera conocerlo, y tener esto, limpio, y listo, para ver, Jesucristo, cara a cara, y a poder ser juzgado justo, si hay alguien, levanta su mano, y te podemos ayudar en esto, te podemos guiarte en cómo tener vida eterna, y saber que tú eres justo, y Dios te va a juzgar justo, si no, quiero decirle a los que ya son salvos, entonces, todos estos, vesículos y esto, lo digo también, porque es tiempo de Navidad, y le vamos a visitar familia, viene en familia, y debemos estar listos, para compartir, van a venir gente, que no van a estar listos, o quizás te tienen una pregunta, y hay estos vesículos ahí, que le puede ayudar, para tener esa, esa, fuerza, para decirle a alguien, de Cristo, muchas veces, hacemos todo esto, pero cuando llega el tiempo, de Cristo, como la lengua se lo va, pero aquí hay estos vesículos, hay esta ayuda, para usted, porque, esta es nuestra primavera, pero ahora viene el verano, ahora, mucho van a familias, y si quieren, invitar a unos extranjeros, a su familia, estamos listos, también, no hay problema, iré también con ustedes, pero muchos van a ir, a vacaciones, muchos van a ir, a ver familia, y quizás van a tener el tiempo, para poder explicarle a ellos, y decirle a ellos, que no tienen que ir al infierno, pueden ir al cielo, pueden compartir, encontré esto, que el pastor, puede imprimirle, y lo encontré interesado, porque enseña, una guaguita, y dice, muy joven, para ser salvo, y después tiene, un joven, y todavía, no tiene tiempo, está muy seguro, en su cosa, y después, el uno que se está casado, y ahora están en su luna de miel, y no tienen tiempo, para Dios todavía, y después están ahí, tratándole, a crear una familia, de tener casa, y todavía, no tienen tiempo, para Dios, demasiado cansado, y por fin, muerte, y es muy tarde, enseña, los diez mandamientos, ahí, habla esto, un gran tratado, para llevárselo, a su familia, o para ayudar, para ustedes, a hablarle a alguien, a su familia, y la verdad, voy a pedir, en Lucas, capítulo 6, Lázaro, y el rico, murieron, no, 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 porque el último, en 16, y Lázaro, murió, y el tiro, estaba en el cielo, y el otro, murió, fue suportado, y cuando vio los ojos, entormentado, estaba, y era muy tarde, y después le pide, mándale, tengo cinco hermanos, y era muy tarde, yo vivo, con mi papá, y yo le abrí a Ayrton, pero nunca aceptó, y yo sé que es muy tarde, no lo tienen que pasar ustedes, por su familia, ni sus amigos, ni por usted mismo, vamos a dejar nuestros ojos, y incluir nuestra cabeza, no lo está, por su familia, y usted, no, y usted,